bienvenidos a barman y red espero que estéis muy bien nos vamos a hacer un pedazo de bebida de vodka sandía y naranja y otras cositas más un fishball de estos en un para compartir en fiestas que necesitamos lo primero vamos a vamos un kilo de sandía más o menos un kilillo de sandía y vamos a hacer la taquitos hacemos tacos grandes unos taquitos así más o menos como os dé la gana pues ya lo tenemos aquí troceado lo echamos al vaso de la batidora no hace falta echarle agua porque la sandía prácticamente el 70% es agua le vamos a hacer un batido para dejarlo lo más líquido posible la manita limpia se siempre que se trabaje ya sabéis todo muy limpito voy a batir lo vamos a necesitar hierbabuena aumenta y maravilla o qué olor que necesito que necesitamos pues vamos a usar 30 hojas de hierbabuena montáis por ahí 30 hojillas pues más o menos 30 hojillas de hierbabuena menta reservamos nos vamos a ir una naranja la enjuagáis dos limas las enjuagáis las secáis bien y vamos a hacerla rodajas hacemos lo mismo lo reserváis por ahí con las limas vamos a por ellas pues ya lo tenemos dos limitas en rodajas y vamos a voy a recoger esto y continuamos en una pecera tres litros se tiene esta pecera vale vosotros la que os dé la gana luego ajuste las cantidades y ya está echamos las hojitas de hierbabuena monta echamos las rodajas de lima y echamos las rodajas de naranja por ahí a esperar la voy a separar bien se me ha quedado toda la naranja aquí con hierros vale ahí luego vamos ajustando con el hielito esto fuera un colador vamos a echar el jugo de sandía lo primero 300 mililitros de jugo de naranja este es embotellado eh podéis usar natural si queréis ciudadana natural cada uno que quiera nos vamos con el bosca que nos lleva 500 mililitros de bosca por aquí 500 mililitros un bosca 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 a ver vamos vamos si si llegamos llegamos tengo más botellas por ahí llegamos 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 y y que gusto no miento eh no miento eh no miento eh 500 mililitros de loho joder por los pelo vamos echamos y vamos a ir rematando ya esto esta espectacular eh mirad que sencillito Le voy a echar un par de hielos más ahora, aquí un hielito más, otro hielito más, ¡oh, qué pinta tiene! ¡Qué pinta, qué pintaza! Un spray, un 7-Up, lo que os dé la nada, ¿de acuerdo? Y rellenáis, ya sabéis que estas bebidas son para compartir, para una fiesta, en esta pecera de 3 litros, con estas cantidades, más o menos nos va a entrar un litro de spray, o así, más o menos, ya depende del hielo que queráis echarle, Mirad, mirad, un litro y medio, ¡oh! fijaros, sí, un litro y medio, ¡oh! madre mía, madre mía, madre mía, mezcláis, mirad qué cosita más rica, mirad, mezclarlo bien, ¿eh? ¡Oh! como suena, como suena, pues ahí tenéis, un fixball o una pecera de vodka, sandía y naranja, que está espectacular, ¿qué ponemos? Pues mirad, le ponéis unos, unos pitillos, bombillas, ¿no? pajitas, que en cada sitio se llama de un sitio de estos reutilizables, y si no de papel, para compartir, cada uno coge la suya y bebe, ahí lo tenéis, ¿cómo está esto? Esto está espectacular, ¿y qué es lo más importante? lo más importante es ser felices, ¡chao! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!